Yo sé parte a Guinaldo en el 4 Y tú lo sabes acompañar Llevamos la guitarrita, bajamos por la finquita Y por ahí mismo nos vamos a parrandear Le damos el asalto a Don Yelena Es noche buena y es tiempo de celebrar Llevamos a su hijo que toca huiru y maraca Y su hermanito que sabe improvisar Le cantando desde noche buena Bombas a Guinaldo, mazurcas y plenas Porque ya la Navidad está en sucumbere Y por costumbre vamos a cantar Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar Bombas a Guinaldo, mazurcas y plenas Y este a Guinaldo para Doña Elena Chula Chula Para Doña Elena Para Doña Elena Para Doña Elena Para Doña Elena Hoy le canto con cariño Para Doña Elena A la mujer más hermosa Más sencilla y cariñosa Que ha nacido en este mundo Para Doña Elena Y con mi cantar abundo Para Doña Elena Todito es mi sentimiento Lo que mora ya yo quiso Y aquí de lo más profundo Para Doña Elena 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 Doña Elena es un ejemplo Para Doña Elena De la mujer por ingeña Porque a todos nos enseña Que acoge ser puertorriqueño Para Doña Elena Que vivimos con el sueño Para Doña Elena Que vinieron los patriarcas De ver el cariño a la hermosa Sola y libre como el viento Para Doña Elena Para Doña Elena Para Doña Elena Para Doña Elena Vamos a cantar comay Vamos a cantar toditos Vamos a cantar comay Y avísale a mi compay Vamos a cantar comay Que traiga pitorro, que traiga toquito Vamos a cantar comay Que mi hija está aquí ya no hay Vamos a cantar comay Vamos a cantar, vamos a bailar Vamos a cantar comay Vamos a gozar comay Chula